Bueno, fotos, no, no quiero fotos, no, no fotos que las tienes. ¿Qué parece a ti? No, te estoy haciendo un vídeo, oye. ¡Vamos, chicas, juneos! Bueno, esto es debajo del mirador, y hay aquí una rejilla, ¿qué es esto? Creí. No sé quién fue el luces que puso esto. Bueno, vamos a cortar el vídeo este.